Las filtraciones de la competencia también revelaron una gran remontada de los azules en los duelos por supervivencia, logrando un marcador a su favor en dos de los tres encuentros, lo que aseguró enviar a un solo azul y dos rojos a la pugna máxima. El menor rendimiento de los azules era Pascal, que demostró su habilidad las primeras semanas, pero tras su lesión se vio en un descenso marcado de su rendimiento, colocándolo en la mira. Y es que la eliminación de Pascal se atribuye a una estrategia de rojos, para asegurar su equipo una semana más, deshaciéndose de los rivales con el menor riesgo posible. Vamos a explicar por partes. La información en tiempo real revela que los seleccionados para la pugna serán Emilio y Mario Osuna, siendo último el que elimine al azul. Por la filtración surge la idea de la estrategia en, ya que Mario no es el competidor más bajo en la tabla y su llegada podría deberse más a una decisión grupal de enviar a un competidor fuerte contra el azul. Si seguimos la línea de la semana pasada, en Hexatlón, primero competirán los atletas del mismo color para definir al retador. Del contrario, si es correcta la información, Emilio salva su lugar en la primera ronda y Mario termina el trabajo venciendo a Pascal. Así poder salir del equipo azul. Y es que eso es lo que nos vienen diciendo las filtraciones, ¿verdad? Mentira, ¿tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.